Hace muchos años me estuvieron extorsionando, pero por temas que me pedían cierta cantidad de dinero. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿me escribes? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Cuéntenme, chicos. ¿Cómo estás, Juliana? Acá viniendo a visitar a tu compañera de América hoy. Ay, sí, la verdad que ya tantas veces que me invitan me siento como en casa. Son súper buena onda conmigo y la verdad que me apoyan mucho en el tema de mi imagen y mi carrera, ¿no? Musical, y eso es bueno. Bueno, la verdad que ahora que nos estamos reactivando con los shows, es bueno siempre la presencia en televisión para los artistas. ¿Y cómo viste el ambiente tan? Ya que me imagino que tú sabrás el tema de Cristia. Oh, mi Cris. No, pues yo lo conozco a Cris miles de años. Hemos compartido escenario y nos conocemos churras, como dirían piranos, jovencitos, jovencitos. Y nada, me parece que ahorita lo veo tranquilo, está bien. Y disfrutando de su familia, ¿no? Como tiene que ser. ¿Qué opinas de esta reconciliación que se ha dado la Chabelita con Carla Tarazón en vivo? Me parece excelente. Todos cometemos errores y que ella lo haya reconocido y haya pido disculpas. Me parece bien y que Carla, pues, definitivamente las haya aceptado. Dice mucho de ella también, ¿no es cierto? Somos errores, cometemos todos. Somos seres humanos, pero el enmendarnos nunca es tarde, ¿no? Y creo que me parece muy bien lo que ha hecho ella. Y tú que has estado en este ambiente antes, ¿has escuchado algo sobre Cristian, sobre Chabela, su comportamiento? La verdad que de Cristian, que es terrible, ha sido, no sé, ahora. Lo conozco hace años, pero de ella no, la verdad. Yo solamente sé que baila muy bonito y, bueno, la verdad que no tengo mayores acercamientos de ella, ¿no? Bien. Y entre otros temas, sabemos lo que está pasando Brunella, ¿tú a poco? Con las mafias. ¿En tu caso tú has vivido de cerca eso también? Bueno, exactamente no se han metido con mi trabajo. Lo que sí tuve, hace muchos años me estuvieron exorcionando, pero por temas de que me pedían cierta cantidad de dinero por Navidad y todo ese asunto, porque iba a ser una chocolatada en mi piura. Pero de verdad que si es verdad todo lo que ella está diciendo, mucha pena, ¿no? Y que las autoridades no hagan nada hasta el momento, más que todo por la familia. Pero yo no dejaría de trabajar, te soy sincera, yo no sacaría un comunicado y decir que me alejo de la música porque me están extorsionando. O sea, yo iría directamente a la policía, pondría garantías para mi vida y todo, ¿no? Yo no pararía porque en mi caso soy madre soltera y necesito seguir trabajando. Así que nada, me va a vendrantar.